Gracias, estamos de vuelta. Aminador Pérez Franco, ¿qué esperamos para la elección que viene en el 2021? Ya lo decíamos al principio, renovación de Cámara de Diputados, 15 gobiernos estatales, muchos congresos locales, muchas alcaldías, partidos debilitados. Pero, ¿cuál va a ser el papel de la sociedad? La sociedad es fundamental, por supuesto es la gente que vota, pero no solamente el voto, la movilización, las exigencias. ¿Cuál podría ser el cambio que introduzca la sociedad en este proceso que viene y que no sabemos qué puede pasar? Bueno, pues es una gran cuestión que tiene muchas aristas que creo que por ahora no tiene una respuesta precisa. Lo primero es que la elección va a ser muy compleja. Vamos a tener, como hace mucho no teníamos, a un presidente de la República que va a estar interviniendo en la elección. Eso es un hecho imposible de sacar. Vamos a tener un control mayor de la elección. No hemos llegado, por fortuna, a la destrucción del INE que tanto ha querido y ha acariciado López Obrador y, por lo tanto, habrá todavía una autoridad civil ciudadana que va a estar controlando el proceso electoral con todas las descalificaciones, etcétera, y porque finalmente lo que siempre se reclamó en el siglo XX es que ese INE tenía que ser justamente una autoridad imparcial. Entonces, hay esos actores. Yo creo que los partidos políticos van a tratar de hacer alianzas. La oposición es muy posible. Ha habido diálogo, eso lo sé. Hay incluso la disposición a tratar de superar muchos agravios que ha habido en el pasado para poder unirse. Pero, desgraciadamente, todos esos ingredientes no dan una respuesta a lo que la sociedad quiere. O sea, la sociedad, vamos a llegar en el 2021, en primer lugar, con todo el efecto del COVID, insisto, hambre, desesperación, desempleo. La gente va a estar en una situación de mucha ansiedad. Y quién sabe si esa ansiedad se vaya a canalizar realmente a través de la vía democrática. Yo espero que sí sea. Que la gente pueda entender que sí es importante establecer un contrapeso para recuperar el equilibrio democrático del país con un Congreso que le ponga un freno al presidente. Creo que ese es el mensaje más importante. Pero no sabemos si la gente lo perciba o que los partidos sean capaces o los candidatos de realmente decírselo a la gente. Y el otro problema es que también va a estar influyendo mucho toda esta estructura que ha estado construyendo el gobierno de apoyos y de que no sabemos por dónde llega. O sea, que eso es su apuesta electoral es esa. Por eso le urge hoy cobrar impuestos, sacar las Afores y eso, porque necesita dinero para sostenerse en el 2021. Entonces, todas esas cosas, una sociedad también muy desesperada, con liderazgos emergentes que seguramente habrá, es un cóctel muy difícil de pronosticar. Yo simplemente veo que va a ser una gran complejidad. Y en ese sentido, yo creo que los partidos de oposición realmente encuentran el mensaje correcto para darle una alternativa a la gente. O si no, López Obrador puede ganar a pesar de todo, de tener todo en contra. Y eso sería desastroso para el país. ¿Habrá partidos nuevos? A mi lado está el partido, decíamos, también en el bloque anterior de Margarita Zavala y Felipe Calderón. ¿Habrá, pues, nuevos errores, nuevas realidades, desempleo, hambre, etcétera? ¿Cómo van a influir estos factores? Pues, pues, es difícil saberlo. El problema del partido Calderón es que ellos van a tener que buscar su registro. Uno de los requisitos que hay ahora es que no entren en la alianza, tienen que buscar directamente los votos. Eso va a hacer que haya una polarización y seguramente en ese sentido no vamos a llegar con un mensaje opositor como bloque, como quisiera López con el BOA, sino que cada partido va a estar buscando sobrevivir, que ese es un primer problema. Y ahí, pues, el principal enemigo va a ser el pan, ¿no? Con todo y la afinidad ideológica que podamos seguir teniendo porque creemos en lo mismo. Pero esos actores y algunos otros más que aparezcan, pues, la gente va a percibir quizá, es que los partidos siguen sin servirme, ¿no? Vamos a seguir en esa crisis. Es que los de antes ya no sirvieron y tampoco los queremos. Eso también puede pensar la gente. Puede venir algún ciudadano emergente que aparezca como candidato, no sea una gubernatura, etcétera, que a lo mejor jala la atención de la gente y le da una verdadera esperanza que los partidos no están dando. Entonces, es complejo. Y desgraciadamente esos movimientos que se dan, pues, serían en beneficio del gobierno, porque en lugar de que se concentre el voto en una opción de decir, vamos por una mayoría que equilibre la democracia, y que frene lo que está ocurriendo, que sería un escenario que podría construirse y que quizá debería buscarse, vamos a encontrar justamente estos criterios que tienen sus seguidores, su validez, y que quiebren la unidad que se requiere de cara al 2021. ¿Sería posible, a menedad, un todos contra Morena? Salvo, claro, los que no tienen legalmente la posibilidad de aliarse. Pues, yo creo que no es que sea todos contra Morena, sino todos a favor de la democracia. Es decir, a ver, lo que necesitamos es... No podemos... A ver, yo estoy en desacuerdo, y lo reitero, he oído opiniones muy respetables que hablan que está mal pedir que se caiga López. Yo creo que en democracia, y los que somos demócratas, tenemos que entender que este es un gobierno que fue electo para seis años y esa era la regla, y no lo podemos anticipar, aunque el propio presidente diga que se quiere revocar el mandato, que lo quiere confirmar. Ya sabemos que eso es demagogia de él. Pero el hecho es que hay que ser congruente entre los fines y los medios. Entonces, aquí lo que queremos es restablecer la democracia. Y la única forma que tenemos es que Morena no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, porque eso le va a poner un freno a los cambios que está aplicando el presidente. Puede impulsarlos en el Senado, que ahí tendrá todavía su mayoría, pero defender a las instituciones que nos quedan, a que no acabe con la autonomía de la Corte, que no someta a la Cámara, que no destruyan a los órganos reguladores, con esta idea de que se tenga solamente uno para que ellos lo controlen. Es más fácil controlar a uno que a diez, y por eso había diez, para que no hubiera controlado. Todo eso, lo importante es darle valor y que entendamos que la forma de defenderlo es con una mayoría que no sea de Morena, para ponerle el alto a estas cosas que están de manera muy atropelladas. Se nos acabó el tiempo, Aminadap, te aprecio y te agradezco. La próxima, seguimos platicando. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo para todos ustedes. Un saludo. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más. Volvemos.